¿Querés pasar de usar Google Maps de este modo a este otro? Quedate a ver este vídeo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Subir ese Tren. Hoy les voy a mostrar algunas herramientas básicas para usar Google Maps y voy a terminar enseñándoles cómo configurar el mapa para que se vea de un modo más realista. El primer elemento que tenemos que identificar es la barra de búsqueda que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla. Acá podemos escribir una dirección, el nombre de una ciudad, de un monumento o lo que deseemos buscar. Yo estoy mirando el mapa de Londres, por lo tanto a modo de ejemplo voy a buscar el Palacio de Buckingham. Como vemos, con escribir solo dos letras ya me está tirando unos resultados y Buckingham está arriba de todo. Al hacer clic directamente nos lleva hasta ese lugar. También apretando en buscar sin escribir nada, vamos a ver que hay distintas opciones como buscar restaurantes, hoteles, bares, cafés. Si por ejemplo apretamos en restaurantes, nos va a mostrar los restaurantes de la zona que está en el mapa. Los resultados son los que Google considera prioritarios, pero si vamos haciendo zoom podemos ver cada vez más. Si volvemos a la pantalla principal y vamos a ver más contenidos, acá vamos a ver que tenemos las opciones de antes, pero podemos poner más y nos van a salir bancos, estacionamientos, hospitales. Y en esta parte también podemos ver dos cosas que son casa y trabajo. Nosotros podemos establecer dónde está nuestra casa y nuestro trabajo, lo que es útil por ejemplo para calcular la distancia hasta un lugar, opciones de transporte, etc. Otros elementos importantes se encuentran en la parte inferior derecha de la pantalla. Apretando el punto el GPS nos va a mostrar nuestra ubicación, y los botones de más y menos sirven para regular el zoom. Esto también lo podemos hacer con la rueda del mouse. Luego al lado de la barra de búsqueda tenemos un icono con tres líneas, este es el menú. Las primeras opciones del menú van a ser los tipos de mapa. El que dice simplemente mapa es el clásico como lo vemos ahora en pantalla. Apretando en relieve nos va a aparecer la topografía y las elevaciones. Si vamos a otra área del mapa podemos notar cómo están marcadas las elevaciones de terreno. Finalmente el tercer tipo de mapa es el de satélite, que podemos configurar desde el menú o desde la parte inferior izquierda de la pantalla. Como ven, haciendo clic cambiamos directamente el mapa. También en la parte de satélite tenemos la opción de quitar las etiquetas para poder ver el mapa de una manera más limpia. Si activamos la opción de tráfico vamos a ver cómo está el tráfico en nuestra zona. Acá podemos ver en tiempo real la congestión de las calles y los lugares cortados. La siguiente opción es la de transporte público. Acá vamos a ver las distintas opciones de transporte de la ciudad. Por ejemplo, las líneas que vemos en pantalla es el subterráneo de Londres. Luego tenemos bicicleta. Esto nos muestra todos los senderos habilitados para bicicleta, ya sean carriles exclusivos o rutas aptas. Finalmente, otra opción muy interesante es la de street view. Esta nos permite meternos en la calle y caminar. Como ven, podemos movernos por las distintas partes de la ciudad. Con la opción de street view habilitada, vamos a poder ver en azul todos los lugares que podemos recorrer con este modo. De todos modos, si lo tenemos desactivado, con el hombrecito amarillo que tenemos en la parte inferior derecha, también lo podemos hacer. Como ven, al apretarlo se vuelven a poner las líneas azules y podemos soltarlo donde queremos. Voy a terminar enseñándoles una manera mucho más detallada e interesante de poder ver nuestro mapa. Para esto, primero tenemos que ir a satélite. Como vemos, por más que tenemos las imágenes de satélite, esto va a ser de un modo bastante plano porque son fotografías, pero también lo podemos convertir en 3D. Lo primero que tenemos que hacer es apretar en el globo terráqueo. Acá como vemos, el mapa ya cambió, pero podemos terminar de convertirlo apretando en el botón que dice 3D. Y con esta opción activada, no solo vamos a poder cambiar el zoom, sino también con el botón de la brújula o manteniendo apretada la tecla control y el botón izquierdo del mouse, vamos a poder girar y cambiar los ángulos de visión. De este modo, vamos a poder pasar de un mapa plano a uno mucho más dinámico y más interesante para poder conocer una ciudad. Muchas gracias por haber visto este video. Antes de terminar, te quiero invitar a que dejes en los comentarios tu opinión y a que te suscribas al canal de Subir ese Tren.